Buenas noches a todos los presentes. Bueno, el primer planteo es un tema que ya habíamos presentado el año pasado por lo del tránsito pesado en la ciudad del Carmen. Ahí están pasando unos 300 camiones por día y siguen en muy mal estado todo lo que es la parte del tránsito pesado que atraviesa la ciudad del Carmen. Y ya estamos en el mes de septiembre, ahora en la época que viene de primavera y verano donde se levanta más polvadera. Bueno, los vecinos están preocupados justamente para tener una solución, por lo menos para este verano, por el tema de toda la tierra que se levanta al pasar los camiones y todas las enfermedades que contraen con el tema de las vías respiratorias y alergias. Quiero que mis palabras pasen a la Comisión de Obras de la Junta, al Ministerio de Transporte y a los dos diputados del departamento para ver en qué etapa está lo del tránsito pesado en la ciudad del Carmen. El segundo planteo es con respecto a las escuelas rurales, un plano odontológico que hay apoyado por la Sociedad Rural de Durazno, el cual queremos felicitar por el trabajo que han hecho, visitando 51 escuelas en el medio rural y atendiendo a más de 470 niños. Obviamente que esto no ha sido solamente un trabajo de ellos, sino que es con apoyo también del Rotary Club de Durazno, con Codicen y con el apoyo también de Camadur. Queremos que mis palabras pasen a la Sociedad Rural de Durazno. El tercer planteo, también a través de estas visitas que han hecho en las escuelas rurales, las distintas comisiones de fomento de las escuelas les han planteado algo que es parte de nuestra tradición, la comisión de fomento organiza un beneficio para la escuela rural y en esa organización, generalmente, los vecinos aportan de acuerdo a sus medios lo que puede ser para ese beneficio una pascualina, una pasta flora o si no, gente que colaboraba con una ternera o un ovillo para hacer el clásico asado con cuero, eso se vendía y era el beneficio para la escuelita rural. A partir de una reglamentación, un decreto del periodo pasado del Ministerio de Ganadería y de INAC, eso no se puede hacer más porque pueden configurar el delito de faena clandestina. Entonces, lo que manifiestan es si se puede buscar la manera en la cual los vecinos que quieran colaborar específicamente con la escuela rural donando un animal, un vacuno, se pueda reglamentar eso para que ese beneficio se pueda llevar a cabo. Básicamente porque tiene varios objetivos. Primero, sí, es el beneficio hacia la escuelita rural, pero también está el objetivo que es social, o sea, los vecinos que se juntan tres o cuatro días antes para organizar el evento, para colaborar con la escuela de la zona. Entonces, queremos que esa tradición tan nuestra, tan genuina y tan rica, sobre todo del interior profundo, eso no se pierda por una decisión, quizás de un escritorio desde Montevideo. Queremos que esto se traslade a la Comisión de Ganadería de la Junta, a los dos diputados y a la Sociedad Rural de Durazno. Muchas gracias.